Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? La gran mudanza ha llegado luego de... como una semana de tener el terrario ahí aclimatándose ya decidí hacer la mudanza y esto lo estoy grabando con el celular como ven la calidad no es la mejor, también se ve el flash horrible, pero pues en un momento no tenía ni la cámara ni nada cargado, entonces tuve que acudir ahí como a lo que pude para lograr ver alguna mudanza, porque esto se ve ahí, que esto que están viendo, es como no sé, una hora después de que las conecté, no creí que iban a pasarse tan rápido, pero pues hubo una exploradora que pasó, se volvió loca y empezó a llamar a medio mundo y dijo, pues aquí la cosa es irnos del cuchitril en que la sabía que oh, ese hormiguero me funcionó muchísimo, no es ningún cuchitril, funciona bien, pero pues comparado con un terrario va a ser siempre un cuchitril cualquier hormiguero ya siempre van a preferir el terrario por lo más que le metamos tiempo a lo que sea el hormiguero pues no, no podemos hacer nada contra lo que ellas están acostumbradas a hacer a lo natural y como vieron el título son mis hormigas Naptogenes estas hormigas Naptogenes fue mi primer colonia Naptogenes que logré sacar adelante y realmente fue la primera la primera reina de este género que logré conseguir las puse en un tubo con su propio forrajeo y yo me acuerdo que fue una locura porque no sabía nada de hormigas en ese entonces apenas estaba pensando a atrapar tenía mis con las camponotos con huevos tenía una fedole y la solenopsis y luego atrapó estas hormigas y empiezan a poner y a salir adelante facilísimo como locas lentas, muy muy lentas pero pues tuve paciencia y nunca han pasado prácticamente como en las 100 obreras por ahí así siempre andan y se mantiene la colonia súper saludable pero son bien pequeñas por esa razón fue lo que pensé porque en ya tengo una colonia de hace tiempos ya es una colonia casi madura y realmente nunca me han dado problemas con el tema de tamaño entonces pues decidí hacerles el terrario que de hace tiempos tenía pensado ya lo vieron en el video anterior y si no lo han visto pues les recomiendo que lo pausen acá vayan a ver el video anterior o pueden terminarlo de ver y si les gusta el terrario pues después ahí tienen el video de cómo hacerlo es súper sencillo probablemente no dure prácticamente nada haciéndolo no lleva lo único difícil de conseguir quizás es posible esas burbujas pero incluso no necesitan ese tipo de burbujas ustedes lo pueden hacer en cualquier otro envase la mudanza se hizo de esa manera lo que hice fue quitar la parte de arriba aprovechar que aún no lo había pegado para ya luego grabar la mejor pero la mudanza se hizo de esta manera le puso una manguerita ahí y este ya se empezaron a hacer su nido a sacar tierra a hacer campo en la par de la tierra a sacar muchísima arcilla y todo fue super rápido tanto que al día siguiente ya le había prácticamente quitado incluso el hormiguero viejo lo que hice fue abrirlo para sacar una obrera solamente una obrera había quedado en el hormiguero y lo que hice fue después sacarlas sacarla y desarmar el hormiguero y devolver la obrera que se había hecho aquí se volvieron locas y pensaron en hacer una segunda cámara o un segundo hormiguero pero eso no pasó eso no fue más que un sueño frustrado siempre se quedaron a la par de la piedra y así es donde han estado hace cerca de casi un mes desde que las tengo y van excelente las hormigas salen a forrajear les doy alimento y ellas siempre están ahí súper bien andan dos o tres forrajeando salen más a forrajear de lo que lo hacían en el otro hormiguero tiene bastante campo ya que ellas son muy pequeñas no he tenido problemas de nada la humedad se las doy dos veces a la semana y incluso se los hago como una pipeta les doy ahí humedad es poquito la que ocupamos ya que la arcilla guarda muchísimo humedad y eso que estamos en unos climas en unas temperaturas muy altas aquí donde llovió cosa pues que es bastante raro pero hay una temperatura altísima y ellas van súper bien o sea realmente no necesitan nada nada más de lo que ya tienen este tipo de terrarios de este tamaño más que todo los recomiendo para hormigas muy pequeñas hormigas que ustedes ya conozcan bien por ejemplo hipoponera que son hormigas súper pequeñitas dependiendo del tamaño también las anochetos que harían perfectas acá el problema con anochetos es que casi no se verían porque ellas no forjean mucho la anochetos es una hormiga que forjea sumamente poco y realmente ellas no se deja ver las trumillenes ni parque las trumillenes es igual que hipoponera prácticamente son completamente subterráneas pero la ventaja con las anochetos es que ya si se dejan ver ellas si andan afuera aunque poquito más que todo son nocturnas pero son hormigas de hojarasca por lo tanto lo que hice hace una semana que aquí no lo van a ver fue a darles hojas hojas secas se le gusta muchísimo las plantas han crecido súper bien ahí tienen varias hojas más de cuando las sembré más que todo el trébol ahí está el trébol dormido que el de noche se cierra espero pronto ver el trébol dando floración porque los trébol florecen el problema sería que si florece va a empezar a echar semillas y va a empezar a hacer una asencia de tréboles y ahí tengo que controlarlo porque si es bonito que se vean bastantes tréboles pero si se hace muchos no se van a ver las hormigas realmente aquí fue donde les quite la tapa encima como pueden ver ahí se ven como la tierra tiene un poquito de musgo ahí se ve donde están ellas el trébol está cerrado esos de noche esta otra planta no tengo idea como se llama pero va súper bien y con el tema de alimentación perfecto o sea las alimenta igual que siempre cada 3-4 días les echo una presa grande si quiero verlas salarlas entre varias las naptogenes tienen ese detallito que ellas entre varias salen a sacar a llevar sus presas si es una presa grande si es una presa pequeña solamente una la puede llevar pero como ven son hormigas súper pequeñas entonces por eso decidí aparte de que yo tengo una otra colonia de naptogenes que son que son súper numerosas numerosas podría decirlo comparadas a estas estas otras siempre pasan con el hormiguero lleno que de hecho que quiero hacerles algo más algo de este tipo ya que me están gustando muchísimo los terrarios con este tema de crear microbiomas donde cada una conviva lo más cercano o viva lo más cercano a la naturaleza que se pueda entonces déjenme ahí en los comentarios que les parece si tienen alguna idea de algún otro diseño igual pueden escribirlo o sea me dicen ahí vemos que podemos hacer con eso y pues no sé díganme dejen en los comentarios que les pareció la idea les gusta más de este modo o en hormigueros generalmente que yo en donde la serie anteriormente no había forma de verlas prácticamente era un hormiguero hecho por mí de yeso iban bien iban excelente pero yo no las podía ver aquí tampoco las voy a poder ver pero las veo en el forrajeo y últimamente les estoy agarrando un gusto especial al tema de verlas forrajear y aparte de eso ver un un terrario mini terrario ahí saliendo adelante donde crecen más plantas que hay bastante las plantas pequeñitas todas las plantas van creciendo excelente ver hormigas que salen a cazar como si fuera la naturaleza todo eso me gusta así que pues déjenlo en los comentarios ahí denle like suscríbanse ya saben cómo es el tema y los voy a estar leyendo como siempre he respondido todas sus preguntas entonces nos vemos en el siguiente vídeo adiós y 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